Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Aquí con estas herramientas básicas y otras más sofisticadas, podemos revisar si la columna está a plomo o no. Aquí se ve que la columna está perfectamente a plomo. Como comentábamos antes, lo más importante es revisar los elementos verticales que son los elementos que soportan la escuela. De las gritas que les comentaba hace un rato, aquí tenemos un claro ejemplo. Es vertical y esto se produce porque este es un material de concreto y este es después de concreto. Esto es muy normal que aparezca en todo tipo de construcciones. El aula está en perfecto estado, ustedes pueden ver, no hay desprendimiento ni siquiera de pintura. Si puede pasar alguno de ustedes... Si puede pasar alguno de ustedes... Impecado. O en una que... Allá hay una de cómputo, donde pueden pasar. Este es un muro de concreto, este trabaja de carga, no se le ve ningún tipo de agritamiento, no se le ve fisura vertical, está trabajando perfectamente la estructura. Estos muros de concreto fueron muros que se incluyeron a partir del sismo de 1985 para hacer más resistentes las escuelas. Las escuelas, por una tendencia arquitectónica mundial, se había tendido a hacerlas a base de puros pórticos. Con estos muros de concreto, las escuelas, las instituciones académicas que se construyen desde el 85, se han vuelto mucho más sólidas, más seguras. Y eso es... Lo mismo, ver la verticalidad, aquí se ve que está perfectamente vertical, no ha sufrido ningún desplazamiento. Es el objeto de ponerle nivel. Es, creo que el otro, el de cómputo. Sí, y nomás para que observen las condiciones también de la rosa. Sí, claro. Creo que es así. Aquí es lo mismo, pues estamos a revisar. ¿Qué es lo que buscamos? Vientas, ¿no? Las medidas que voy a repetir es que van a indicar de si está trabajando bien la estructura o va a empezar a tener a desajar. Si alguno de ustedes observa una grieta, háganmelo saber, porque nosotros no lo observamos. El desprendimiento de lo que es la cancelería, vuelvo a repetir, eso es normal porque son de relleno, no tienen ninguna función estructural. Quisiera comentar contigo... ¿No hacen revisión ocular? ¿No hacen revisión de planos? A eso voy. Quisiera comentar contigo los escuelos. Hay muchas escuelas por revisar. Entonces, esta primera revisión, obviamente que descalifica aquellas escuelas de las cuales tenemos dudas. No vamos a hacer un dictamen de seguridad estructural en color verde si vemos o si tenemos dudas y si es necesario hacer estudios más a fondo. En este caso, por ejemplo, tenemos muros que son de 21 centímetros de espesor que acompañan a la estructura que no sabemos a ciencia cierta porque no tenemos los planos a la mano ni la memoria de cálculo, pero independientemente de si son muros que ayudan a soportar la estructura o no, están impecables. Entonces, no importa si a estas alturas, si el muro es de carga o es divisorio. Lo importante es que está impecable. Si empiezan a haber fisuras, entonces puede ser que pongamos a la escuela un color ámbar para que al llegar el estudio de análisis o sísmico, ahí nosotros anotamos es necesario, vale la pena, es indispensable hacer una revisión más a fondo del proyecto y la construcción de las escuelas. Recuerden que les hicimos el comentario que nos clasifican en tres, verde, amarillo y rojo. Y esta es la verificación rápida que nosotros elaboramos, que está avalado por el gobierno federal. Entonces, no tiene caso meterse a revisar planos de qué tipo de armado, qué tipo de cimentación. Si las condiciones de la escuela, díganle ustedes, ¿se ve bien o se ve mal? Y no es nada más de verlo, estamos constatando que no tiene ningún tipo de fisura. O sea, vuelvo a repetir, eso es indicativo de que está trabajando perfectamente y que no corre ningún tipo de riesgo. Muy importante es, yo iba a señalar eso, ¿no? Ah, ok, correcto. Este es un elemento muy delicado, es una celosía. Perdón, perdón. Si el edificio se hubiera movido de una manera exagerada o peligrosa, algunos elementos de esta celosía se hubieran fracturado, se hubieran caído. La señal excelente de la que la escuela, la escalera, está en buenas condiciones, es que no hay una sola pieza ruta. Entonces, con este tipo de evaluaciones, de análisis que vemos, que no se necesita más que observar, nos damos cuenta si la escuela está en buen estado. No, necesito una revisión a más profundidad. Yo aquí les puedo mostrar, traigo algún cincel, algún martillo, por si viéramos alguna fisura, lo que hacemos es hacerla más profunda para ver si sigue la trayectoria hacia el núcleo de los elementos y hoy ya nada más tiene superficial. Pero hasta ahorita no hemos encontrado nada que es... Por ejemplo, yo las columnas las veo igual de una pieza, no hay ninguna sola fisura, no se ve pintura desprendida. Si viéramos, sobre todo el planta abajo o el primer nivel, fisuras a 45 grados en las columnas, aunque estuviese impecablemente pintada la escuela, no daríamos el dictamen de seguridad estructural, porque inmediatamente podemos observar que la columna tiene un daño estructural. Es un tema más casi de mantenimiento. O sea, el daño que tuvo, sí, pudo haber sido dañado por el sismo, pero no es para nada un elemento estructural. Entonces es un daño... Voy a repetir, este polvo es de que ya tiene tiempo, como bien dice el arquitecto, no le han dado mantenimiento, entonces esto no es de consecuencia de... Lo que queremos es evitar, malinformar a la gente, que la gente se sienta espantada por este tipo de detalles. Vámonos a lo preocupante que es nuestra estructura. Fíjate, es un problema... ¿Cómo les diré? Se ve que a vivo mantenimiento, pero también hay aspectos que empiezan ya a hacernos ver por qué hay ese daño. Aquí hay una bajada fluvial. Entonces el agua tiende a concentrarse en esa zona y tiende a intepedizar los elementos de construcción. Hasta el concreto envejece. Así como los seres humanos, el concreto también envejece. Entonces hay que ir desahogando un mantenimiento constante a las secuelas, a la medida de nuestras posibilidades, de los presupuestos que no es necesario, y observar esto que se ve muy importante, no a nivel estructural, pero es importante que no se vaya a procesar un libro, pues hay que hacer algo ahí, pero es de un trabajo menor. Y es lo que hay que distinguir. Daño estructural o daño de mantenimiento. Esto no pone en riesgo ni la estructura ni a las personas. Dices que estas columnitas, este PTR de media pulgada, está soportando la losa. Aparentemente eso es lo que... Digo, no sé quién haya dado esa opinión, pero para nada. Lo que sí habría que hacer, es ver cuánto se ha... Porque es un volado. Hay que ver cuánto es lo que se ha desplomado para ver qué tipo de remedio se le da. Pero definitivamente que no nos engañen. Ese PTR para nada sirve si se quiere caer en el volado. No, eso es soporto. No, definitivamente no. Para poderlo apuntalar, primero tendría que ser desde abajo. Sí, desde abajo. Para transmitir la carga hasta... Sí, más que nada, Sí, efectivamente es un elemento no estructural, metálico, que está cooperando con la vigileza del barandal para evitar que los niños que hacen esto, muchas veces a montón, no se vayan a ir. Eso es todo. Ya la escuela tendrá que entrar a un programa, como muchas escuelas, es algo que queremos firmemente, de cada vez establecer programas de mantenimiento, este tipo de revisiones y recorridos, hacerlos una vez al año, una vez cada dos años, y dependiendo sobre todo de las zonas, ¿no? Por decir, este edificio, al estar en una zona más segura, pues no requiere de una revisión estructural tan frecuente. Yo creo que... Miren, por ejemplo, si seguimos permitiendo que haya filtraciones de agua, eso sí le puede causar daño a la estructura. ¿Y por qué? Porque la filtración del agua va a ir corroyendo el acero de refuerzo. Al terminarse de corroer el acero de refuerzo, se va a desaparecer y entonces ya no va a tener la capacidad de aceptar la flexión. Si necesitan darle mayor mantenimiento a las filtraciones, tener mucho cuidado. Porque el agua destruye caminos y es muy peligrosa en la zona de la construcción. Buenas tardes. Ah, ok. Miren, esta es de... que ya había venido proyectos civil y lo checó para ver si había alguna vería. ¿Ella es esa? ¿Y apareció ahora con el círculo? Sí, esa, ajá. Esa, la que está al lado, esta que está aquí en medio arriba, esta que está allá arriba, estas divetas grandes. esta que se ve aquí, sobre el muro. No estamos hablando ni siquiera de una grieta. Es una grieta que empieza a partir de mayor a 1.5 milímetros. Por otro lado, es una grieta que sí refleja un movimiento en diagonal, posiblemente asentamiento en esa dirección del edificio, pero no traspasó el muro. Entonces eso, a mí me da tranquilidad. A ver, Arturo, ¿tú qué opinas? Nada más para ver la profundidad, arquitecto, hasta dónde llega. Si es superficial, no tiene caso, como tú bien dices, es un asentamiento. Miren, inclusive, aquí veo que esta grieta ya es de tiempo. ¿Por qué? Sí, porque. Aquí se ve claro, aquí se ve claro que ya fue reparada en alguna ocasión. ¿Sí es cierto o no es cierto? Entonces, si ya la tenían ustedes con anterioridad, esto nada más volvió a cruzar la misma grieta, el aplanado, supongo que es el puro aplanado. ¿Qué? 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 Se ve que está grueso el aplanado, es muro de tabique, ¿no sabe? Sí. Sí es muro de tabique. Hay ocasiones en que para darle el acabado y que quede vertical el muro, entran capas de hasta 3 centímetros de la planada. Que ahorita, por lo que veo aquí, por eso le pregunté si era muro de tabique. Aquí ya aparece el muro de tabique y no se ve titulado. Así, a priori, es el puro aplanado y por eso se le vuelve a presentar en la misma dirección donde ya estaba esta. Porque aquí se ve claramente. ¿Qué queremos decir con eso? Que la estructura se comportó bastante bien, pero no hubo un sismo. Entonces, el sismo a lo mejor no produce daños estructurales, pero sí cosméticos, ¿no? Es como cuando nos rayamos la cara con, no sé, hasta con las propias uñas, los bebés, ¿no? Es un daño ligero, superficial, que se puede reparar. Si la fisura hubiera pasado lado a lado, hoy no estaríamos dando el dictamen de seguridad estructural y estaríamos mandando a revisión del edificio. En la evaluación post-sísmica que vamos a hacer, aunque vamos a dar el aval como DRO de que la escuela se puede utilizar, voy a hacer una breve nota en donde mencione yo que los acabados, los recubrimientos sufrieron daños vigeros que habrá que reparar, ¿sí? Pero no es señal de que se tenga que evacuar la escuela o que usted no pueda vivir aquí. No es así. Yo creo que muchos de nosotros, yo tengo fisuras en mi casa, ¿no? Y después del temblor, pues aparecieron algunas otras, bueno, ¿no? Y tenemos que vivir con ellas. Si el daño no es, como dice el ingeniero, estructural, si no ha atravesado el muro, si no estamos viendo por la experiencia que tenemos que no son grietas, sino que son fisuras, el edificio se puede utilizar. Usted esté tranquilo, va a estar bien aquí muchos años, ¿no? Pero sí es necesario, desde luego, como lo que hablábamos de las bajadas pluviales, una revisión ocasional y más, y lo que vamos a promover ingenieros y arquitectos es que con cierta periodicidad se hagan revisiones de hospitales y escuelas, que son la, la, ¿qué les diré?, el objetivo que nos fijamos desde el temblor de 85, que son los, deben ser los últimos edificios en caerse, ¿sí? Y con este temblor, excepto la escuela que ya sabemos, la mayor parte de las escuelas están bien, ¿no? O al menos, a lo mejor, si alguna de ellas está más frágil, bueno, entonces, para eso estamos haciendo esta revisión. No se cayeron, pero a lo mejor algunas de ellas sí hay que reestructurarlas, algunas de ellas a lo mejor sí hay que cerrarlas, algunas de ellas a lo mejor se pueden usar parcialmente. Bueno, ¿está claro? ¿Tipo de inspección exterior e interior? ¿Derrumbe total? No. Por supuesto que no. ¿Ni parcial? Ni parcial. ¿Edificación separada de su cimentación? No. ¿Asentamiento diferencial de hundimiento? No. ¿Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso? No. ¿Daños en elementos estructurales? ¿Columnas y verduras? No. ¿Daños severos en elementos no estructurales? Tampoco. ¿Daños en instalaciones eléctricas? No. ¿Hidrosanitarias? Tampoco. ¿Daños en instalaciones de gas? No. ¿Grietas, movimiento del suelo? No. ¿Deslizamiento de taludo corte? No. ¿De tibres, vacones u otros objetos se ha perdido caer? Tampoco. ¿Otros peligros? Entonces, por lo mismo, nosotros calificamos, en ingeniero y yo, esta edificación como una edificación y o área segura de riesgo bajo. Por lo tanto, es verde. ¿Recomendaciones? No requiere una revisión futura. ¿Es necesaria una evaluación detallada? No. ¿Apuntalar? Menos. ¿Maquinaria para remover el escombro? No. ¿Protección civil? No. ¿Y esto? Tampoco. Tampoco. Pero, sí vamos a poner aquí que es conveniente observar esas fisuras en la vivienda del José. ¿Apuntalar? No. Pues aquí tiene que aparecer que el registro es vigente. En el Colegio de Arquitectos estamos evitando que arquitectos o ingenieros que no tengan actualizado su registro no puedan hacer este tipo de revisiones. Es importante que en otros lados exitan el carnet que esté vigente, porque puede pasar lo que comentaban, ¿verdad? Que alguien falsifique y ni siquiera tenga la acreditación por parte de los colegios. Ese carnet, ¿qué es? El que lo acredita como UDRO, que tiene la capacidad de poder dar el... Escuela, permanece. ¿Y ese carnet, quién lo explica? Hace rato lo comenté, que tanto el Colegio de Arquitectos como el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Digo, ¿qué más ejemplos que ustedes nos acompañaron a ver las instalaciones y que de entrada no presentaron ninguna de las condiciones que en un inicio les explicamos que para prohibir ponerla en amarillo, en rojo, tuvieran las instalaciones? Creo que ustedes lo vieron en conjunto con nosotros, que están en perfectas condiciones todos los elementos estructurales. ¿Del Colegio de Arquitectos cuántos están participando? Tú sabes, arquitecto del colegio... Muchos, no sabía decirles, porque ahí en el Colegio de Ingenieros de la Cruz 24 hay arquitectos que no son directores responsables de obra y que están colaborando con la revisión de cualquier tipo de edificio. Uno de sus compañeros me preguntaba cómo puede hacer para revisar su casa. Entonces pueden acudir ustedes a venir a la Cruz 24 y reportar el edificio que están viviendo, ya sea casa o edificio, para que se haga una revisión de manera gratuita de parte del Colegio de Arquitectos. Los DROs estamos asignados específicamente a las escuelas. Ok. Gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República